... Tomás Roncero, la información que tienes de Kylian Mbappé es... Bueno, pues la información es que el Real Madrid no está dispuesto a que se repita lo del mayo de 2022... ...que es cuando después de enterarle cinco meses que ya legalmente podía haber firmado por el Madrid... ...por creer en su palabra, verbal, no firmada, dejó tirado al Madrid en la cuneta... ...esta vez Madrid va a esperar el 1 de enero, como hizo la otra vez, para respetar la legalidad... ...a partir del 1 de enero, podrá llamar directamente a Faisa Lamari, a la madre, a la abogada y al propio Kylian... ...y le van a decir, oye, vamos muy en serio esta vez, pero en 15 días máximo tienes que firmar. El Madrid no va a aceptar el juego de darme un tiempo, los ultras, la presión... ...además es muy fácil, firma, no diremos nada, negaremos todo y cuando llegue el día... ...anunciaremos que enero estaba firmado, o sea, para ello va a filtrar, ya lo tenemos firmado... ...pues entonces es verdad que para el chaval, final de temporada, el Parque de los Príncipes sería complicado... ...pero el Madrid no va a jugar a la roleta rusa esta vez. ¿En el caso de que Mbappé le dé largas o la madre le dé largas al Real Madrid, el Madrid...? A mí lo que me han dicho, y me parece muy razonable, y me lo han dicho más contundente... ...que han dicho que 15 días son más que un tiempo razonable para que una persona... ...con lo que pasó la otra vez, sea consecuente con su decisión... ...que se supone que es querer jugar en el Real Madrid y que firme, y que aún perdón que se deje de gaitas. 15 días, ¿no te están diciendo tienes 48 horas? 15 días. Que podrían también. Y el 15 de enero, sigue igual, bueno, esperar, ya hablaremos, más adelante, vamos a esperar la eliminatoria del Champions... ...no, el Madrid no está para eso. Me parece...